El recuerdo es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados. El recuerdo. ¿Qué pasa en los litigantes? Vivía en el paraíso y resucitá en el infierno. Mire, lo traje de vuelta porque yo lo amo. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Carlos, usted es el demandante de este caso. Sí. Tengo entendido que está demandando a su esposa Inés. Sí. Bueno, explíqueme por favor por qué la demanda y qué exige usted para resolver este caso. Gracias, doctora. Yo quiero pedirle por favor, doctora, que me conceda el divorcio de mi esposa Inés y la condene a que me pague una indemnización por perjuicios por la suma de 80 mil dólares, doctora. Está loco, 80 mil dólares debería pagarme a mí porque yo aguantármelo por 20 años. Pepe, espérate, 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 por favor, espérate. O sea, usted quiere una indemnización de 80 mil dólares más el divorcio. Más el divorcio. ¿Cuánto tiempo lleva casado con Inés? 20 años, doctora. 20 años de matrimonio. Bastante tiempo. Bastante, doctora. Una eternidad. Mira, hace una alegría. A ver, ¿por qué se quiere divorciar usted? Cuéntenme. Doctora, porque ella me trajo de la muerte. ¿Cómo le parece, doctora? A mí me diagnosticaron una deficiencia cardíaca. Entonces yo firmé una orden de no resucitamiento que le traje como evidencia, doctora. Roberto, acércamela, por favor. O sea, que usted tenía un documento de que no lo resucitaran en caso de una muerte. Exacto, doctora. Muy bien. Hace seis meses me dio un infarto. Ok. Me dio un infarto y fui declarado clínicamente muerto. Y mi esposa, en lugar de hacer lo que yo le había indicado de sacar el documento para que no me resucitaran, lo guardó, lo guardó y le dijo a los médicos, hagan todo lo posible por salvarle la vida. Doctora, yo en el tiempo que estuve muerto me sentí en un túnel, un túnel oscuro que flotaba, flotaba. Me desprendí del cuerpo y apareció al fondo una luz. Llegó una energía y me llevó hacia esa luz y salí y llegué al cielo, doctora. Llegué al cielo. Doctora, ¿se le están escuchando las barbaridades a mi esposo? Sí, estoy escuchando. Él no es el único que hace la anécdota. ¿Está loco? No, señora. Estas anécdotas se han repetido antes por personas que han pasado esta experiencia. ¿Qué más viste, Carlos? Doctora, yo sentí una paz, una paz, un sosiego, como que la carrera de mi vida había terminado por fin, había llegado, había llegado a mi destino. Sentí una paz, un amor, una energía de amor que es indescriptible, pero era una felicidad. ¿Cómo era aquello? Era bonito. Era hermoso, doctora. Un paraíso. Y para mayor felicidad, conocí a una chica. Pero usted está escuchando esto, doctora. Una chica, doctora, en el cielo. Ahora veo que está peor de lo que yo pensaba. Está más loco todavía. Ni pensaba. Me aparece una chica, Carmen, doctora. Carmen. Carmen, doctora. O sea, qué sueño de mujer, doctora. En mi vida, 70 años de vida, nunca tuve una mujer tan hermosa, un ángel espectacular. O sea, que los 20 años que te he dado de mi vida, ¿quién soy? ¿Nada para ti? Doctora. Es que está loco. Y viviste... Cariñosa, cariñosa. Ah, viviste un romance y todo. Romance, pero inmediato. Eso fue a primera vista, doctora. A primera vista nos enamoramos y ella dedicaba a mí. ¿Y qué hacían ustedes en el cielo? Hacíamos el amor. ¿No es mentira? Teníamos sexo, doctora. ¿Cómo tú vas a decir que hacían el amor si yo a 20 años y tengo un buen sexo conmigo? Pero qué maravilla, doctora, qué maravilla. No tenía que pedirle nada. Ella lo sabía. Me leía el pensamiento, doctora. ¿Te leía el pensamiento? Ah, sí, sí, sí. Me satisfacía como ninguna en la vida, doctora. ¿Me estás escuchando? Espérate, muchacha. Déjame oírlo del cielo, por Dios. Es que eso es inaudito. Que yo estoy loca por saber un poco más de este tema. Ay, es hermoso. Ok, a ver esto. ¿Cuánto tiempo estuviste muerto? Ocho años. Porque en el cielo, mientras allá fueron ocho años, aquí fueron ocho horas. Que yo estaba en un estado cataléptico, en un estado de coma, doctora. Ok. Perdóneme. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Estás aquí ahora. Exacto, resulta que... O sea, te tocó regresar de alguna manera. Doctora, es que eso es lo que me tiene más desubicado, porque estando en lo mejor, cuando llegué a la vida eterna, doctora, al paraíso anhelado de toda la vida. Para eso era el que tenía conmigo por 20 años, y hoy ya lo como habla, como que si yo no existiera. Yo llego de nuevo acá, a este plano, y a la primera que vea esa ella, yo dije, Dios mío, me mandaste para el infierno. A tu esposa de 20 años, usted ha dado 20 años de felicidad. Me volviste para el infierno, doctora. Pero es que escúchalo como habla de horrible. Ah, pero estás aquí de vuelta, ¿por qué te quieres divorciar de ella? Doctora, de pronto que en un principio la relación fue buena, pero de un tiempo para acá, ha sido un verdadero... O sea, que tú duraste 20 años conmigo. Y tú le llevas unos añitos a ella, ¿no? Yo le llevo 20 años, doctora. Doctora, es un p***, un p***, y míralo como habla de mí. Debiera yo de ser la más joven a hablar feo de él, pero escúchalo. O sea, me estás diciendo que tú no estás enamorado de tu mujer. Exacto, doctora. Es lo que me estás diciendo. Yo amo a Carmen. Yo amo a Carmen. Ok. Voy a hacer un corto receso, y a la vuelta, tú respondes a la demanda. ¿Qué te voy a decir? Suena loca, pero no lo es. Doctora, cuando yo le cuento las cosas que ha hecho él. Y además tenemos que considerar el por qué tú no respetaste la orden de no resucitar. Regresamos después de este corto receso. Yo tuve también una experiencia cercana con la muerte. Conocí también en el paraíso a Carmen. Carlos, yo dormí con ella varias veces. Carlos y Inés llevan 20 años de casado. Él le lleva 20 años a ella de diferencia. Pero él está aquí hoy exigiendo el divorcio y 80 mil dólares de indemnificación. Quiere ser indemnificado por ella. Por la siguiente razón. Este señor padecía de deficiencia cardíaca y firmó un documento para que no lo resucitaran si le pasaba un evento de muerte. Él había firmado la orden. Su esposa estaba consciente de esto. Llenó el formulario que es el requisito. Todos podemos hacer esto si queremos. Firmar una orden de que no nos resuciten si nos morimos. Bueno, el tema es que el señor hace cinco meses le da un ataque de corazón y fallece. Pero cuando llega allí a la emergencia, etcétera, la esposa decide no presentar esto. Era enamorada. ¡No, sálvenlo, sálvenlo, sálvenlo! Y lo salvaron. Y regresó. Pero él dice que en los momentos que él estuvo muerto, que él dice que son ocho horas. Yo no creo que son ocho horas. Tú puedes haber estado ocho horas en coma, pero muerto, muerto, no puede haber sido ocho horas porque si no, no estuvieras aquí. Y yo no tengo que ser médico para esto. Pero él dice que en el momento en que estuvo muerto, él conoció al cielo. Y que el tiempo allí no se mide como se mide aquí en la tierra. Allá todo es maravilloso. No hay edad. Todo está organizado. No hay gravedad. No hay obligación. Todo es perfecto. Y lo mejor de todo es que conoció a una mujer de quien se enamoró profundamente. Carmen. Y tuvo una relación con ella, que para él le parecieron ocho años de relación. Y tenían mucho sexo sin... Porque Carmen le leía la mente y sabía exactamente lo que él quería. Y él se la leía a él y se leía la mente. Aquello era maravilloso. Sin bombita, sin... Sin nada. Y de pronto lo resucitan. Y está de vuelta a este mundo donde tiene que sacar al perro, pagar las cuentas, no dejar los zapatos regados, la mujer le exige esto, aquello. Y él la quiso mucho al principio, pero dice que ahora, en comparación con Carmen, no hay nada. Por ende, se quiere divorciar y 80 mil dólares de indemnificación. ¿Por qué no respetaste esta orden de no resucitar? Doctora, mire, cuando pasó lo que le pasó a mi esposo, yo no me acordé de la orden. Yo soy una mujer enamorada hace 20 años. Sigo enamorada de mi esposo. Él está enamorado de mí. Él ahora porque tiene esa actitud. Porque algo le pasó en la anestesia que él ahora se enloqueció. Le cuento. Hace seis meses que a mi esposo, más o menos va para seis meses, le dio un infarto. El infarto entró en coma. Seguidamente le dio otro infarto. Obviamente el doctor me preguntó, le dije, no, haga todo lo que sea por salvar a mi esposo, porque soy una mujer enamorada, no quiero otro hombre. Quiero estar con mi esposo. Quiero seguir con mi esposo hasta que me muera, hasta que nos moramos. Uy, no. Desde ahí, él dice que él se murió no sé cuánto. Fueron 30 segundos, doctora. Él estuvo en terapia. Lo único que él no ha querido es ir a un psicólogo a hacer una terapia. Estoy loco, doctora. Se niega, pero está loco. Yo quiero a mi esposa de vuelta, eventualmente sé qué va a pasar. Pero, mire lo que está pasando. Después del proceso, obviamente va a las terapias, supuestamente yo pienso que él va a mejorar. Pero no, él se empeora. Si no, escúchale. Ya usted le escuchó las barbaridades que él habla. ¿Por qué no me dejó? Doctora, mire, yo como esposa de mi esposo, viéndolo ahí, usted sabe, yo le ayudé con mis cositas para que mi esposo no se muriera. Usted me entiende, en el hospital, para no entrar en detalles. Ok, pero, o sea, ¿tuviste alguna interacción de índole sexual con él? Sí, yo le ayudaba para que él se sintiera vivo, para que él regresara a la vida, yo no sé sus cositas. Ok. Entonces yo me imagino que él, en lo que yo le hacía, él se confundió y ahora habla de Carmen. Le explico, Carmen es una enfermera que le ayudaba cuando yo no estaba, le daba sus medicinas y él ahora está loco. O sea, que tú piensas que la Carmen esta que él cree que conoció en el cielo es la enfermera que estaba allí y el sexo que le estabas teniendo en el cielo era el sexo que le estabas haciendo tú en el hospital. Exactamente. Ok. Es que no existe. Doctora, tenemos 20 años, nunca hemos tenido una discusión. Doctora, nos amamos. Ya. Nos amamos. ¿Tú tienes testigo? Sí, señora, yo tengo un testigo. Vamos a pasar al testigo de la demandada. Ahora, yo me pregunto, ¿para qué entonces hacer estas órdenes de no resucitarme esto si no la van a respetar? Doctora, soy una mujer enamorada. Ay, yo entiendo, pero no le diste a tu marido, mira, dásela a otra persona porque yo no voy a respetar esto. Yo se lo dije. Ok. De hecho, nunca la miré y él sabía. Ahí está parada. La guardó, doctora, la escondió. Pregúntese. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Mi nombre es Carmen. Ah, tú eres la enfermera. Ahí está Carmen. Efectivamente, sí, señora. Eres Carmen la enfermera. Ahí está. Es muy linda, sí, pero no como mi Carmen. ¿Era otra de Carmen del Cielo? No, 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 no. No, escúchalo. Ella es muy bonita, muy buena. Y ella fue la que lo atendió todo el tiempo. Pero dice que no es ella la del Cielo, pero es Carmen. Bueno, a ver, Carmen. Bueno, doctora, yo soy Carmen, efectivamente la enfermera encargada de atender al señor Carlos durante su estado de coma. Ajá. Y bueno, yo estoy aquí para comentar que han habido muchos casos como el de él. En realidad es un caso muy común en que las personas que están en esta situación o situaciones similares asocien las cosas que escuchan a su alrededor, personas, ha pasado con doctores, enfermeras o cualquier persona que esté en contacto con el paciente. Al despertar, ellos realmente lo interpretan como algo real, como una experiencia sobrenatural. Claro. ¿Usted tiene un testigo? Sí, doctora. Ah, bueno, vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. Ahora, la experiencia que cuentan siempre es consistente. El túnel, la luz, familiares o gente que vende el otro. Entonces, estas son experiencias muy similares unos a otros. Dígame, don Carlos. Pero es que ella puede tener una imaginación de lo que puede suceder, de los casos que ha visto. Pero es diferente la experiencia que he vivido yo, doctora. Yo lo comprendo. Gracias, doctora. Buenas tardes, caballeros. Ah, y hace lo que se más. Su nombre, Hugo. Hugo. Bueno, usted es el testigo del demandante. ¿Qué ha venido a decir? Bueno, doctora, yo voy a contar mi testimonio. Yo soy muy amigo de Carlos, pero yo también tengo, yo tuve también una experiencia cercana con la muerte. Yo realmente vengo porque yo quiero comentarle algo a mi amigo Carlos. Nosotros somos muy amigos, pero ya que ya en la corte yo quiero comentarle a él que él de pronto se va a disgustar y le va a doler mucho lo que yo le voy a decir. ¿Qué le vas a decir? Doctora, yo conocí también en el paraíso a Carmen. ¿Qué es esto? No, doctora, yo... ¿Qué es esto? Ya no son... Carmen es la escort del cielo. Bueno, parece que es la escort del cielo, ¿no? Doctora, a mí no me interesa, me interesa mi esposo porque él está más loco que este. Es que están locos los dos, doctora. No, doctora. O sea, que usted también conoció a una Carmen. Pero yo conocí a una Carmen hermosa, una Carmen piernona. ¿Y le leía la mente? ¿Le leía la mente? No, doctora. Yo la invité y, Carlos, yo dormí con ella varias veces. Pero pues no sabemos si es la misma Carmen. Bueno, hijo, pero imagínate tú. Mi Carmen estuvo conmigo todo el tiempo y además al señor nunca lo vi por allá. No, no, claro, si ya la había muerto. No, doctora, yo estoy honesto. Y nunca lo vio. Obviamente nunca lo va a ver porque es que nunca pasó. Doctora, esto no puede seguir así. Está loco. Vamos a invitar a nuestros expertos del día de hoy, la doctora Madeline Hernández, el señor Martín Vantman, quien es psíquico, y la doctora Faride Ramos, quien es un médico internista. Doctora Hernández, experiencias que ha vivido con pacientes que han pasado por esto y necesitan o no tratamiento psicológico después que vive este tipo de experiencias. Bueno, la mayoría de estos tipos de pacientes no necesitan tratamiento psicológico solo si la experiencia interfiere en su funcionamiento diario. Y vemos que en el caso del señor, sí, algo está sucediendo basado en esta experiencia que no le permite a él poder disfrutar de su vida actual. O sea, que en el caso de él sí pudiera ser beneficioso. Por lo menos una evaluación psicológica para ver qué es lo que está sucediendo. Pero este fenómeno no es raro. Hay muchos casos. Exacto. ¿En cuánto tiempo él puede haber estado muerto? Bueno, como bien usted dijo, realmente tiene que ser una fracción de segundos. Claro. Porque ya cuando hablamos de minutos y de horas, realmente el daño cerebral, que es el mayor, es severo, que la persona realmente si llega a resucitar va a estar en un estado vegetal. Ahora, este túnel negro que todos hablan y todos describen que han pasado por esta experiencia, ¿por dónde viene esto? ¿Sabe usted? Bueno, ciertamente sí hay obviamente una disminución en la oxigenación del cerebro. Entonces la persona lo puede percibir de esa manera, como túneles o caminos oscuros. Entonces es la falta de oxigenación a nivel del cerebro lo que ocasiona eso. Ok. Hablemos del mundo espiritual. ¿Cómo se ve esto en el mundo espiritual? Lo que el señor dice es muy consistente, como usted mismo lo había comentado, con los casos de personas que van al cielo y vuelven. Lo que quiero remarcar es que por algo vuelven estas personas. Y tienen un mensaje, justamente es decir qué es lo que experimentan. Lo que llama mucho la atención es el tema de Carmen, porque en general son seres familiares que fallecieron y que están esperando a la persona. Usualmente. O almas gemelas. Esta coincidencia de Carmen, la verdad que... Está un poco extraña. Un poquito. Bueno, yo voy a lidiar con la parte legal del caso, porque creo que es bien interesante también. Al final de cuentas, algunas personas se molestan en hacer estos documentos. Donde uno dice, no me resucites si me muero. Pero, ¿qué valor realmente tienen cuando no se les hace caso? Ok. Mira, don Carlos, de todo lo que escuché aquí, me parece que el psíquico tiene un punto muy bueno. El que viene de regreso por algo es. Yo te voy a recomendar que te hagas una evaluación psicológica, para que puedas lidiar con esta inconformidad que estás sintiendo ahora con esta hermosa vida que Dios nos regaló. Y te voy a negar el divorcio, porque aunque tú dices que no la quieres a Inés, por lo que ella me ha dicho a mí, y en base al trauma que tú sufriste en estos últimos seis meses, no creo que estás en capacidad realmente para exigirme el divorcio. Te deseo buena suerte y bienvenido a la vida. He dicho, ¡Casos en la vida! Sea Cortés, hable con cuidado, el que sea lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias. 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 Gracias.